Hola, soy Sari Carmen Rivera de Telenoticias Orlando. Venga y disfruta de la mejor fiesta culinaria del momento, Festival de Sabores. Venga con su familia y pruebe de las más suculentas bebidas y comidas de la cultura hispana. El sábado 27 de septiembre en el Festival Bay Mall, ubicado en el International Drive, de 4 a 8 de la noche. Para más información, llame al 407-428-5870 o visite festivaldesabores.com. ¡Gracias!